La preocupación nuestra en Ciudad del Plata justamente es la superpoblación que tenemos en las escuelas, en dos de ellas por lo menos, una ubicada en Delta del Tigre y la otra en Monte Grande. Queríamos saber de primera mano del director general si íbamos a contar el año próximo con una nueva escuela de tiempo completo o se iba a ir postergando para más tiempo. Allí hay en nuestro proyecto para el quinquenio tres escuelas más que se inaugurarían en el año 2015. Una es en la propia Ciudad de San José, otra es en Monte Grande y otra es en Delta del Tigre. El testimonio fue que mi hija fue agredida a la hora del recreo por defender a una compañera de la clase de ella que fue agraviada a respeto a la madre de ella. Mi hija fue empujada y la agarraron a patadas en el piso. Nos preocupa mucho eso porque no se venían dando esos casos y últimamente se están dando. Han insistido que la mesa de la concertación del departamento, donde están representados los tres partidos políticos a través de sus diputados y la propia Intendencia, dirijan a la Dirección General de Primaria una invitación para visitar una vez más la zona, pero si es con este respaldo y con esta inquietud de todos los sectores políticos, nos parece que es una oportunidad de diálogo directo con los representantes de la ciudadanía y con los propios vecinos. Gracias por ver el video.